Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, hoy les traigo un episodio más en esta serie de Pokémon Diamante Dual Lock Ya saben que esta serie la hago en colaboración con mi compañero Varick, voy a estar dejando el link de su canal en todos los videos de la serie, en la descripción Ya lo saben, pero lo digo por si acaso, así que bueno, voy a continuar desde donde me quedé, la verdad es que... Me da un poquito de miedo lo que se viene, porque bueno, es gimnasio Y la verdad es que me da un poquito de miedo el gimnasio, así que no sé, no sé qué pueda pasar hoy A mis Pokémon los he leveleado un poco, por ejemplo Kai está a nivel 33, Gerson que fue la última edición de mi equipo también está a nivel 33 Genos también está 33, Dead Flux 33, todos 33, menos Kyo que está a nivel 34 Y bueno, Genos es uno de los Pokémon que ha aprendido un movimiento nuevo, que le he enseñado un movimiento nuevo Que es Huesomerang, que como pueden ver dice que lanza un hueso a modo de Boomerang que golpea dos veces Si tiene 50 de potencia, pero yo supongo, supongo que la potencia es por cada golpe, ¿no? Así que tendría un total de 100 de potencia, lo he cambiado por este movimiento que es Veneno X Bueno, que era Veneno X, así que me pareció bastante interesante el Huesomerang Después Gerson también tenía movimientos, tenía ataque arena y hipercolmillo Pero he cambiado el hipercolmillo por desarrollo ya que tiene un poquito más de ataque especial Gerson Aparte que es de naturaleza modesta también Bueno, magnitud le cambié por el ataque arena porque, bueno, me pareció un poco interesante el magnitud Tal vez me sirva de algo Y nada más, son los únicos Pokémon que, bueno, les he enseñado movimientos nuevos Así que vamos a ver Aquí tenía que leer creo este cartelito, si no me equivoco Pregunta, ¿Cuánto es 3 más 5 más 7? Respuesta, 2, 16, 15 Pues, a ver, 3 más 5 más 7, pues 8 más 7 son 15 Así que me voy a por la última puerta Aquí está A ver Correcto, felicidades Pues ni idea, no hay peleas aquí, solamente preguntas ¿Cuánto es 12 más 28? 12 más 28, pues 30, 40, ¿no? Pues si responde correctamente no, no hay peleas, pero Aunque le quita un poquito la gracia al gimnasio, pero Da igual, iremos directo contra la líder ¿Cuánto es 3 por 13? A ver, 3 por 3, 39 Vamos por la izquierda Ahí está Correcto, felicidades Y Vamos a ver Que viene ahora ¿Otra pregunta más o la líder ya? El primer resultado fue 15 Y aquí está la líder de gimnasio, vaya, vaya Pues No tiene mucha gracia este gimnasio Porque Las preguntas, la verdad es que están Bastante Bastante fáciles O bueno, a mí me han parecido bastante fáciles Voy a comenzar con Kai El máximo nivel de Pokémon que tiene esta líder es 36 Voy a comenzar con Kai Y ya al último me lo enfrentaré con Kai, supongo Así que vamos allá Oh la la Por fin estás aquí Desde que llegué intento descubrir algo nuevo cada día sobre esta región Espero que se le den concursos aquí Quiero mejorar en ese aspecto Por eso me he visto así Forma parte de mi puesta en escena También he estudiado a los Pokémon a fondo Para convertirme en líder En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme Te advierto que ganaré Eso hacen los líderes de los gimnasios, ¿no? Pues Vamos a ver Vamos a ver si puedes ganarme Voy a comenzar con Con Kyo Oh vaya, vaya, un Low Dread Pues Vamos a ver con qué puedo ir contra este Low Dread Vamos con Recibos Sí, Recibos a todo lo que da Sé más rápido, por cierto Le quito una buena cantidad de vida Puño Meteoro Que no me va a quitar mucho Porque es tipo acero Así que me va a pegar no eficaz Ahí está No me pega tanto Espero que no se guste el ataque nada más Perfecto Ahí está Vamos con Recibos de nuevo Espero envenenarlo Y Perfecto Lo enveneno Estoy comenzando con suerte Puño Meteoro No me va a quitar porquería Bueno, de todas maneras Sí, sí Me viene quitando una buena cantidad de vida De todas maneras El Veneno no lo termina matando Otros residuos más Y va a usar Hiper Poción La líder Esta Líder Fantina Se llama Fantina, por cierto A ver Residuos Vamos a ver Le va a jugar una cantidad Aparte el Veneno le va restando vida Ahí está Perfecto Yo creo que de este residuo Si de un Y que se baje vida del Veneno Muere Creo que si muere Quiero ver O no No, creo que no va a morir Se va a quedar un PS Se queda un PS Maldita sea A ver Vamos con residuos Otra vez Ahí está Perfecto 864 puntos De experiencia Un Caterpie Ok ¿Qué me puede hacer un Caterpie? No lo sé Pero No me la quiero jugar Tampoco Vamos con Vamos con Vamos con Gerson Vamos a A sacar a Gerson La verdad es que estoy teniendo Estoy teniendo suerte El Envenenamiento Y ahora que me saquen Un 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 Caterpie Míralo Es que Es que no va a hacer nada Ese Caterpie Lo que tengo miedo Si es el último Pokémon Que me saque Ese Ese si que puede Si es fuerte Más el nivel que tiene Me va a joder Y bastante Aparte Le saco Crítico Al pobre Caterpie Y se termina Muriendo De un hit Perfecto Vamos a ver Con qué me viene Último Un Cricketun Ok También es tipo Bicho Es tipo Bicho Pero Lo malo es que Si tiene Un ataque De tipo Bicho Me revinta Hearthone Vale Me la juego Y lo dejo en pista Vamos El grito De este Pokémon Me gusta Bastante Bastante Curioso Y bastante Interesante Voy con Ascuas Es más Tiene Sombra Vil Madre mía Sombra Vil Me va a quitar No me quita Demasiado Pero Igual El Ascuas No sé Cuánto Le va a quitar Voy a hacer Una cosa Si solamente Tiene Sombra Vil Para Joderme Me la juego Y tiro De un desarrollo Y luego De un Ascuas Lo malo es que Es más rápido Me saca Un crítico Y me jode Me jode La existencia Fua Bueno Pues sacamos A Kio Ya que Vamos que Criketoon No es Que sea tan Tan fuerte Que digamos Es que sea Una maravilla De Pokémon Pero si Se me puede Joder De todas maneras El Restos Ahí hace su trabajo Recuperándome Un poquito De vida Vamos con Rueda Fuego Si más rápido Si Si más rápido Perfecto Rueda Fuego No sé si Lo mataré De un Rueda Fuego Ahí está Perfecto Lo termino matando De un Rueda Fuego La verdad es que Una suerte Tremenda He tenido En este gimnasio La verdad Primero Enveneno Al Pokémon A este Lodred Luego me saca Un Un Caterpie Pero que puedo decir He tenido Suerte Eres Increíblemente Fuerte Ahora sé Oye No alcance A leer Y bueno Gano 4.320 De dinerillo Me has dejado Anonadada Eres muy Pero que muy fuerte Y tu equipo Pokémon también Menuda de estrés Es un honor Para mí Concederte La medalla De mi gimnasio Fantina La ha entregado Y Tenemos La La quinta medalla Es Si bueno La quinta medalla De esta región Con esta medalla Podrías utilizar La MO Surf Cuando no estés Combatiendo Permitirá Asimismo Utilizar Esta máquina Técnica O al menos Eso creo MT-65 Que es A ver Contiene Movimiento Lengüeta No me Pudo haber Dado Un movimiento Más de mierda Que lengüetazo En serio Sabes Con este Sorprendente Movimiento Se suelen Conseguir Golpes Críticos No creo Que esa Sea la descripción De este movimiento Pero me da igual Nos vamos Ahí está Y aquí está La salida Bueno Tengo que regresarme Por las puertas De todos modos A ver Vamos Salimos Por aquí Y este Ya sería El final Ya Este sí que Es la salida Y Ahí está Cintia Otra vez A ver Cuánto me alegra De verte No es Muy fácil Dar contigo Mi abuela Me contó Lo ocurrido En Pueblo Caelestis Te agradezco Lo que hiciste En las ruinas Ese equipo Galaxia Creía que Eran solo Un atajo De excéntricos Ya sabes Por su ropa Hay esas historias Sobre la creación De un nuevo universo Y demás Pensé que eran Inofensivos Pero están resultando Bastante Problemáticos Secuestro Y acoso De Pokémon A nadie se le ocurriría Hacer eso Bueno ¿Y qué te han Parecido Las ruinas? Si te llamaron La atención Deberías Visitar La biblioteca De Ciudad Canal Allí tiene Manuscritos Que pueden Interesarte Incluso pueden Ayudarte A completar La Pokédex Si fuera tú No dudaría Bueno Hasta otra Y Se va Se fue Vice Pues A Ciudad Canal Supongo ¿No? Tenemos que ir A Ciudad Canal Creo yo ¿No? A ver Vamos a ver Vamos al mapa Mapita Y donde queda Ciudad Canal Ciudad Marina A ver Ciudad Canal Está por aquí Ya habíamos Ido a la ruta 218 Incluso Atrapamos un Pokémon Ahí Si mal no recuerdo Un Raidon Creo Bueno Vamos con vuelo Entonces para allá La Ciudad Jubilo Y luego Pura mis Pokémon Por cierto Y luego nos vamos A Ciudad Canal Ahí está Ahora si nos vamos No Por aquí no Por aquí arriba Ah malita sea Es más arriba Todavía Ahí Ahora si Ahora si Este es el camino A ver Ruta 218 A Ciudad Canal Bueno Tengo que usar Surf Ok Vamos a ver A quien le podemos Enseñar Surf Y quien También Bueno A quien le vendría Bien este movimiento No lo voy a poner A cualquiera A ver Vamos a ver Surf ¿Quién puede aprender Surf? Pues vaya Kai puede aprender Surf No No me lo hubiera Imaginado Kai puede aprender Surf Y también Gerson Pero a ver Quiero Quiero ver Quien tiene Más ataque especial Vamos a ver Vamos a ver A Kai Tiene nivel 33 Y tiene 70 De ataque especial Vamos a ver A Gerson Que también Está en nivel 33 Tiene 68 Ok No es No es que Bueno Gerson no tiene Mucho ataque especial De hecho Kai tiene Más ataque especial Después Kyo también Puede que tenga Ataque especial Pero No es que Tiene mucho Más ataque Físico La verdad Emanuel Emanuel en ataque especial No El único Bueno Lo único Que me da Confianza Para ponerle Surf Es Kai Pero la pregunta Es por Cuál Por qué Movimiento Lo puedo Cambiar Tiene Acupresión Tiene Disparo Espejo Y Tiene Residuos Ojo Que Residuos Me sirve Bastante Porque Pueden Venenar Al Objetivo Y Me Conviene Disparo Espejo Surf Tiene 90 De Potencia Así Que Puedo Cambiarlo Por Disparo Espejo También El Tipo Acero Es Bueno Es Super Eficaz Contra El Tipo Roca Pero El Tipo Agua También Igual Ninguno Pega Con Staff Así Que Si Le voy A poner Surf A Kai Vamos Vamos a usar Surf Y Le vamos A poner Surf A Kai Si Es que El Tipo Acero Solamente Le Pega Eficaz Al Tipo Roca Así Que Así Que No Vamos A Reemplazar Disparo Espejo Ahí Está Y Bueno Nos Vamos Ya Me Imagino Yo A Un Charmilio En El Agua Hermano Es Que Se Muere Se Muere En Serio Esta Es Nueva Ruta Es Que No Sé Si Es Nueva Ruta Maldita Sea Creo Que No Es Ruta 218 Y Ya Capturé Pokémon En El Lago Así Que No No Es Nueva Ruta Vamos A ver Déjame Ver Déjame Ver Si Es Nueva Ruta No 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 Nueva Ruta No No Estoy Nueva Ruta Todo Esto Es Ruta 218 Así Que No No Va a Ser Nueva Ruta Hasta Que Llegué A ver Ese Marinero Quiere Pelea ¿Eh? Que Ha Volteado Ha Volteado Tipo Exorcista Y Y me ha visto Hermano Me ha visto A ver Peleas Vamos a ver Eh Sacar un Giratina Tipo Acero Dragón Creo ¿No? Acero ¿Por qué ¿Por qué Me tenía que sacar Un legendario Justamente? No me jodas Vamos con Colmillo Igneo Tal vez A ver ¿Qué le hago Con Colmillo Igneo? Le pego No eficaz Hermano Es Fantasma Dragón Ya me acordé Los tipos De este Giratina Joder Bueno Afortunadamente Retrocede Vamos con Residuos Si del Colmillo Igneo Le he quitado Esa cantidad De vida Siendo que No No me jodas A ver No Vamos con Vamos con Detro Encima Se cura Encima Se cura El muy Hijo De A ver No 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 Es que Esto no A ver Corte vacío Es tipo Dragón Así que Le voy a pegar Super eficaz Espero que lo reviente Ahí está No le quita Ni la mitad De la vida Ojo Va a ser Tóxico Aparte Creo que Le voy a sacar A Kyo Porque Porque Tengo miedo De que Me vea Con un ataque De tipo Dragón Y me joda Eso es Lo que temo Por favor Cárgatelo De un corte vacío Por lo que más quieras Este Mierda Lo dejo A un PS Lo deja Rencor Me va a bajar Los PP De 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 corte vacío La verdad es que Me da bastante igual Ahora mismo Le voy a ir Con Este No voy a usar Buceo Porque No voy a usar Con el mío Rayo Porque El buceo Le va Como es De dos turnos Entonces Le puedo dar La oportunidad De que use Un amortiguador Y se cure Y Igual Me jode más Espero tener Vallas Para curar El envenenamiento Porque Si no Voy a tener Que regresarme A un centro Pokémon Porque De verdad No quiero Perder vidas No quiero Perder vidas Maskerain Si Vamos Con Con Kyo Maskerain Tipo Bicho Bicho Volador Creo Vamos Con Rueda Fuego Que De verdad Esa Giratina Con Tóxico Joder A ver Vallas 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 Vaya Melo Era Para El envenenamiento Perfecto No No Quiero Ver la Ficha Quiero Usarlas A ver Vamos A usarla En Kai Y Vamos A usar Una En Detro Ahí Está Bueno De algo Me sirvió Recoger Tantas Vallas Igual Y Si Sabe Seguimos En Ruta 218 Así que No puedo Capturar Nada Aquí Ya Vamos Vamos A ver A ver Ruta Ciudad Ciudad Canal Ok No sé Qué Habrá Acá Tengo Curiosidad Por Saber Que Hay Aquí Bueno Obviamente Hay Pokémon Salvaje Vamos A pasar De Esto Tal Vez Higa Tal Vez Haya Diciendo Haya Joder Tal Vez Haya Por Aquí Algo Interesante Allá Hay Un Objeto Pero Hay Dos Pescadores Por Allí Voy a Recuer Todas Las Vallas De Aquí Porque Al Final Si Que Me Pueden Servir Para Algo Y Bueno Voy a Pasar A Lo Que Es Ciudad Canal Vámonos Para Allá Hay Un Científico Aquí A ver Qué Nos Dice Dark Cuánto Tiempo Y Esa Cara De Sorpresa Te Preguntas Quién Soy Verdad Soy El Ayudante Profesor Serval Y El Padre De Maya Bueno Ya Lo Habíamos Visto Antes Así Que No No Debería Sorprenderme Miras El Que Ha Cambiado Verdad Pues Ahora Podrás Ver Imágenes De Pokémon Macho Y Hembra Bueno Ahora Voy a Dejarte Que Sigas Con El Proyecto De Profesor Esto Podrías También Vigilar Un Poco Al Equipo Galaxia El Profesor Estaba Preocupado Por Lo Que Ocurrió En Ciudad Jubilio Aunque Probablemente No Sea Nada Importante En Ya Saben Que Si Les Gusto Den Like Compartan Suscríbanse A Mi Canal Activen La Campana Para Recibir Las Notificaciones De Los Videos Que Vaya Subiendo La Verdad Es Que He Tenido Bastante Suerte En El Gimnasio En El Que Me He Enfrentado Y Bueno Apenas Tenemos Otro Enfrentamiento Nos Ha Ca Un Legendario Pero Bastante Bien Nos Ha ido Bastante Bien Así Que Hasta La Proxima